¿Qué es la Secretaría Pro Témpore del Consejo de Ministros de Centroamérica? ¿Qué es la Secretaría Pro Témpore del Consejo de Centroamérica? ¿Qué es la Secretaría Pro Témpore del Consejo de Centroamérica? ¿Qué es la Secretaría Pro Témpore del Consejo de Centroamérica? ¿Qué es la Secretaría Pro Témpore del Consejo de Centroamérica? ¿Qué es la Secretaría Pro Témpore del Consejo de Centroamérica? ¿Qué es la Secretaría Pro Témpore del Consejo de Centroamérica? ¿Qué es la Secretaría Pro Témpore del Consejo de Centroamérica? ¿Qué es la Secretaría Pro Témpore del Consejo de Centroamérica? ¿Qué es la Secretaría Pro Témpore del Consejo de Centroamérica?